El siguiente poema se titula El Jardín y es dedicado para los que nos fuimos y no hemos podido regresar. Es para los que nos fuimos y regresamos a un lugar que ya no existe, sin personas que ya no viven. Y también es para los que nos esperan, siempre, con los brazos abiertos. De noche, el jardín es el corazón de mi pueblo y hace que salgan todos. Salen los niños, salen los enamorados, salen los adultos aferrándose a su juventud, salen nuestros abuelos con sus caras repletas de sabiduría. Vicky y Mama Chui venden tortas. El vato del puesto de Hot Dogs dice que es mi primo y yo le digo que sí por tal de que ya no delata. Y si es un buen fin de semana, el churrero hace churros. En el jardín de noche, salen los mosquitos, los perros bajan de sus casas, pasa alguien montado en un caballo o burro o mula o empujando una carretilla, pasa el campesino cubierto en el polvo de su tierra. Llega el último camión y con él los que trabajan en la ciudad, los que limpian casas ajenas, los que construyen, los que estudian, los que enseñan. El elotero hoy no vende. Hoy viene a gastar en el jardín de noche. Salen los borrachos, la loca y el loco del pueblo, el dueño de la tienda de abarrotes, se sienta en una banca y habla sobre su paso por el norte. Los jóvenes cantan una canción de Ariel Camacho, la que dice, y te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. La iglesia deslumbra sus campanas y los que entran se persinan antes de cruzar la puerta. La escuela está oscura y dicen que allí asustan. Las tres cruces que espían a mi pueblo desde la loma casi, casi no se ven. Y cada quien tiene una versión de qué o quién está enterrado debajo de ellas. Los columpios se mecen con las sonrisas del bebé. La coqueta le manda un WhatsApp a su pretendiente. El pretendiente está cantando la canción de Ariel Camacho al otro lado del jardín. Aquí, así es la noche. Esta es la vida que dejamos cuando el progreso o la muerte nos obligó a irnos. En mi pueblo está la escuela y está la iglesia y en medio está el jardín. En la escuela te enseñan cómo ser aplicado. No preguntes, no cuestiones, no digas, aprende, aprende. En la iglesia te dicen que naciste pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En la escuela te enseñan cómo escribir. No te salgas del renglón, no te salgas del renglón. Que no te salgas del renglón. En la iglesia los restos solo funcionan de la manera que ellos dicen, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Quién hace falta? En la escuela te enseñan el amor a una patria. ¿Pero qué pasa cuando esa patria se olvida de los pobres? ¿Qué haces con ese olvido? Te olvidas tú. En la iglesia te dicen que fuiste hecho en la imagen de Dios. Yo soy moreno. A él siempre lo pintan blanquito. Antes que la escuela y antes que la iglesia me dijeran que yo era alguien incompleto. En el jardín yo corría. Yo brincaba, yo reía, yo gozaba sin prejuicios, sin ira, sin culpa, sin manipulación. En el jardín yo fui más humano que sentado en un pupitre o arrodillado frente a un altar. De pequeño recuerdo cómo los enamorados, ambos en plena primavera de su juventud, manos entrelazadas y sonrisas al aire caminaban alrededor del jardín hasta que las mariposas en sus estómagos dejaban de aletear cuando los dos, en lo oscurito, se besaban. En el jardín todo campesino ha venido a dar vueltas con su amor, vestido con guaraches o botas, con pantalón Levi y una camisa de botones tomados de la mano de su amor, hablando sobre su niñez, sobre todo lo que quieren construir juntos y haciendo despliegue de la justicia a que todos y todas y todes merecen. El amar a quien quiera en plena vía pública sin ser juzgados. Y le pregunto a mi madre, madre, ¿y qué hacen cuando van a México? Pues le digo a tu papá que me lleva al jardín para sentarnos en una banca y comernos una nieve. Y me imagino que se van cuando cae la noche, que se van caminando sobre las piedras y se recuerdan mutuamente cuando todo esto era pura tierra, un llano vacío donde el viento se columpiaba felizmente y nada más se sientan. Sí, ya estamos viejos para andar dando vueltas como antes y los niños corren y los enamorados caminan. Y mis padres, sentados en una banca, comiendo nieve, hablando sobre los detalles que faltan por construirle a la casa que llevan más de 25 años construyendo. Y mi madre le dice, para el próximo año, si Dios quiere, viejo, la acabamos. Ojalá, vieja, ojalá. De noche, el jardín es el corazón de mi pueblo. Y nuestros abuelos se sienten en las bancas. Ayer, apenas corrían. Ayer, apenas caminaban de la mano con su amor. Ayer apenas comían nieve, hablando sobre todo lo que ya construyeron. Y mi abuela siempre me dice, ve al jardín para que te diviertas. Nuestras abuelas, antes que nuestros padres, siempre han querido lo mejor para nosotros. Y dicen que la luna nunca se cansa de alumbrar. Pero ella jamás ha sembrado una tierra. Ella jamás se ha preocupado por cruzar fronteras. Ella jamás ha visto como su familia se desparramaba sin control alguno. Ella jamás ha escuchado el último suspiro de su esposo bañado en sangre en el jardín sentados. Nuestros abuelos recuerdan todo lo que se les fue. Todo lo que les quitaron. Hoy cuando sonríen, sus arrugas le dan más fuerza al viento. Y él las quiere acariciar con tranquilidad en el jardín. Ya pueden apreciar el círculo de la vida. Ya no tienen que romperse la espalda. Pues ya nos han dicho, ya nos han enseñado, que una semilla, bien plantada, nunca olvida sus raíces. Gracias. 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 Gracias.